Traducciones y alcance internacional son parte de los retos en esta semana, eso te lo cuento en nuestro videoblog, así que acompáñanos. Emprendedores en el mundo digital 690. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de emprendedores en el mundo digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender. Y claro, todo lo que necesitamos para poner a punto nuestros negocios, ya saben, de esto se trata este video podcast que sacamos todos los días con calidad, para apoyar y empoderar a todos aquellos que están en esta lucha. Y pues bueno, hoy estamos un viernes más, viernes 14 del 2021, una semana loquísima, llena de retos, llena de trabajo. Les cuento de forma personal que estoy, me siento cansada, he tenido una semana de locos, maravillosa, sí, pero igual, como todo ser humano, a ratos me canso, me canso, así que ya espero el fin de semana para ir, descansar, desconectar, pasar con mi esposo, con mis hijos y pues bueno. Pero hoy no nos podemos ir sin compartirles aquellos retos y cosas interesantes y fascinantes que nos han pasado en esta semana. Bueno, antes de empezar, ya saben, siempre invitarles a que visiten catamán.com. Si tienen dudas, comentarios, si quieren proponernos algún tema en particular sobre el podcast, si quieren contarnos alguna cosa, siempre el feedback es importante, nos encantará saber de ustedes, saber que están ahí, desde dónde nos escuchan, por ejemplo, será genial. Y nada, pues estar ahí siempre presente y saber que ustedes están ahí al otro lado es un aliciente increíble para nosotros. Bueno, vamos a entrar en, ya saben que el videoblog es un segmento en el cual yo comparto de manera transparente las cosas que pues vivimos, retos, desafíos, frustraciones también, por qué no, éxitos. Y pues bueno, ahora, como les decía, arranqué con un tema de que sí, me siento cansada, sí quiero descansar. Han sido jornadas muy largas donde me levanto muy temprano, a veces me acuesto tarde por cumplir los objetivos con los clientes y con los proyectos propios de la agencia y de la academia. Pero bueno, hoy quería compartirles que, a ver, el montar o definir dentro de tu estrategia de marketing o de relacionamiento una estrategia de networking, participar en grupos, en organizaciones, es muy bueno. De hecho, a nosotros nos está dando un muy buen resultado el adherirnos a Mujeres Reales dentro del grupo liderado por Linda Romero. Desde aquí, un fuerte abrazo a ella. Y no solo este grupo, igual, hacer networking en LinkedIn también es increíble. De hecho, he hecho alianzas, digamos que en estas semanas también me aceptaron como embajadora en una asociación internacional de ventas. Desde aquí también un abrazo a César Alexander y Roger Rodríguez, que fueron las personas que me invitaron. Y pues que te permite conocer a nuevos profesionales, hacer nuevas conexiones. Esto es maravilloso. Pero lo que también les quería compartir es que, aparte de hacer este tema de networking, tú tienes que tener preparado y saber cuál va a ser el Customer Journey, que de hecho ya habíamos hablado en algún momento en el podcast, dejo los enlaces del programa, para que puedas llevar tráfico a tu web a través de estas alianzas, ¿sí? Y puedas saber qué flujo va a tener. Puedas proyectar tus portafolios, tus servicios, todo el contenido que estás sacando dentro de la web, la gente también lo puede ver. Así que si bien es cierto, es bueno generar contenido en las redes sociales, también estamos armando, y esto es parte de algo que hemos estado trabajando, algunos Custom Post Type, a ver, que son, digamos, no quiero hablar un termo, o CPT, que se lo conoce un poco técnicamente, pero son ficheros o, digamos, clasificación de datos para organizar las cosas. Yo, por ejemplo, dentro de mi web tengo los podcasts, tengo los cursos, tengo las ponencias que hago, tengo las entrevistas en relaciones públicas, tenemos el diccionario, a eso me iba que estamos generando bastante esfuerzo para sacar contenido, por ejemplo, en redes sociales, para que la gente entienda información de marketing digital. Y dentro de esto, pues estamos, decía, no, no puede todo ese esfuerzo solo quedarse en la web. Es lo que yo siempre hablo, ¿no? Entonces, no, vamos a crear un Custom Post Type donde ahí se almacene y se vaya recopilando toda la información clasificada, en este caso, de diccionarios. Queremos hacer también la parte de clientes, por supuesto que sí. Queremos hacer también el tema de testimonios, bueno, y los testimonios, amigos, es súper importante. Ahora ya nadie se cree, es más difícil que una web con los típicos, ¿no? Que el logo de la imagen y un texto que más vale, que más tú puedes pensar que esto os inventó el dueño, aunque sé yo, son diferentes pensamientos del dueño o de la misma empresa para sí misma. Si tú capturas imágenes, ya sea de texto, de audio, de video, de los comentarios que te dejan, las recomendaciones en LinkedIn, en tu ficha de negocios, en conversaciones por WhatsApp, audios que te pueden enviar, testimonios que te dejan en Zoom, en fin, todo esto realmente ayuda muchísimo para que tú puedas ir organizando todo este tipo de recomendaciones y que te va a servir justamente para, digamos que promocionar y dar confianza, sobre todo dar confianza a la gente que esté escuchando cuando quiera comprarte algo, ¿sí? Así que esto también lo estamos trabajando y es súper importante trabajar en esto, ¿no? Entonces me pasó que dentro de este grupo alguien preguntaba, bueno, ¿quién nos puede ayudar en temas de marketing digital? Y claro, Linda Romero, que es la presidenta, conoce mucho ya mi trabajo y ella automáticamente por interno recomendó, enseguida esto hizo que alguien ya me contacte por interno, me pide información y yo efectivamente, trabajando los flujos de comunicación, que ojo, esto es importante, yo utilizo mucho la herramienta TextExpander para tener todas las, digamos que los flujos que yo ya necesito, como el gracias, como qué servicios necesitas, los recursos gratuitos que tenemos, que estos lo van llevando a la web, en fin. Y hay todo un esquema que ir trabajando para generar esa confianza. Bueno, total pasó que esta persona revisó, le mandé los enlaces, vio los contenidos gratuitos, vio los de pago y se quedó completamente impresionada. Me dijo, wow, realmente estoy muy cansada de que ya me hayan cobrado por muchas cosas, cobrado porque le han cobrado la web y después la web no funcionaba, estaba abajo y me mandó las capturas. Y veo que tú eres una profesional porque claro, ahí vio todo el contenido gratuito que damos, todo, digamos, a ella puede evidenciar el tipo de conocimientos que les podemos aportar. Y bueno, en fin, total, enseguida, y esto me llamó muchísimo la atención porque enseguida compró la mentoría. Normalmente la mentoría a veces te demora, ¿no? Porque tiene que, es una serie de reuniones, este, por Zoom, revisa, ve y se demora un poco en tomar la decisión. Pero esta persona fue, digamos que un par de horas, revisó un poco y automáticamente, sí, quiero, no te he conocido antes, pero con lo que me dijo Linda, ojo, las recomendaciones y con toda la información que estaba dentro de la web, pude evidenciar y se generó esa confianza que compró enseguida el paquete de mentoría. Así que genial, estuvo genial. Eso yo me sentí muy motivada. Y lo más interesante de esto, aparte de comprar que ya de por sí, de que un prospecto se te haga cliente de manera rápida, es que tú puedas, que esta persona comience a hablar súper bien de ti en la gente, en público, bueno, en este caso en el grupo. Acabo de ser cliente y les invito a que revisen la web y está súper bien para todos aquellos que, entonces, claro, ahí llegaron más gente, sí, yo también necesito este servicio. Entonces fue algo muy, 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 digamos que simpático, bueno, saber que tenemos esa acogida y pues feliz, feliz, feliz. Perdón que aquí por aquí estaba andando una pequeña arañita, perdones. Y bueno, eso. Y otra cosa interesante y ya no les quiero cansar más, es que hoy, bueno, hace un par de semanas alguien de Rusia me decía, ¿puedes hablar en inglés? Le dije, no, no puedo todavía. Tengo mi hijo que me puede ayudar, pero dijo, no, yo quiero hablar directamente contigo. Dije, bueno, yo, digamos que no hablo inglés, yo puedo leerte el inglés porque incluso el tema de escuchar para mí es muy complicado. Entonces, no, no, el tema dijo, bueno, yo te contacto cuando tenga un traductor. Dije, ¿qué será? Pasó, pasó esto un par de semanas. Y en esta semana nuevamente me contacta, me dice, ya tengo el traductor, ¿puedes reunirte? Y claro, era un rato donde yo no tenía, pues tenía alguna actividad, pero que la podía aplazar, ¿no? Entonces dije, bueno, y si es que es alguien de Rusia que me está buscando, me llamó muchísimo la atención. Así que tuve una primera reunión con alguien traduciendo. Esta persona hablaba en ruso y nosotros hablábamos español y es clara, la traductora oía del uno y traducía, o sea, me pareció interesante. Siempre lo había visto solo en las películas, pero vivirlo y con un alcance internacional. Así que guau, sí o sí les recomiendo implementar estrategias de Inbound Marketing porque ustedes no tienen idea lo efectivo que es. Ojo, a mediano y largo plazo. Esto es como todo. O sea, si tú quieres construir un buen negocio, tienes que ir trabajando poco a poco. Las recetas de manera rápida, que efectiva. Hay gente que quiere decir, sí, yo quiero conseguir los resultados. Ya es complejo, es complejo. Puedes invertir. Si tienes bastante dinero, posiblemente lo puedas conseguir. Pero si no, o aunque tengas dinero, también hay que generar la confianza, ¿no? La confianza se construye a lo largo del tiempo. En fin, bueno, esta persona, para no serles más largo, está desarrollando con un equipo de trabajo una plataforma omnicanal para trabajar WhatsApp Business. De hecho, yo ya he entrevistado a alguien, a varias personas acá, sobre estas plataformas, que son muy buenas a la hora de, si tú tienes un número grande de gente que te conecta o te busca tus productos, ya sea por Facebook, por Instagram, por las diferentes redes sociales, las puedes, digamos, que canalizar en una sola interfaz. Esto ayuda muchísimo a la productividad y a generar un buen ambiente, digamos, en la atención al cliente, dar una buena impresión. Pero, así que sobre esto estamos hablando. Esta empresa está todavía en temas de piloto. Y, pues, estaremos, ya les comentaré si llegamos a algún acuerdo, si hacemos algo, pero en todo caso, interesante, interesante. Así que, pues, bueno, esta ha sido mi semana, amigos, queridos. Y nada, solo de decirles gracias, gracias por estar ahí. Compartan el contenido, ayuda mucho para que sigamos trabajando este contenido gratuito que va a ayudar a muchas personas, profesionales, emprendedores, empresas, que quieran poner sus negocios en un mundo digital. Así que, pues, bueno, nada, es viernes, el cuerpo lo sabe. Cuando terminen sus labores a descansar, a desconectar, a relajarse, que también es importante para retomar energías. Y nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con otro episodio del podcast. No se lo pueden perder. Un fuerte abrazo. Chau, chau.